Con una gran concurrencia, las dependencias de Maipú Televisión fueron inauguradas de manera oficial ante la máxima autoridad comunal y diversos directores municipales y jefes de oficinas que asistieron al evento. En la ocasión, el alcalde Cristian Vítor y el director de IDECO Jaime Azúa y el coordinador del área audiovisual Hugo Trureo comentaron ante los asistentes los avances y futuros retos para el equipo de Maipú Televisión. En la misma línea, Cristian Vítor y alcalde de Maipú aclaró lo que vendría para el área audiovisual de la IDECO. Lo importante es fijar la mirada en el futuro, en lo que podemos proyectar a partir de este espacio, a partir de las cosas nuevas que podamos hacer, yo creo que ahí está puesto el desafío. Tener esta posibilidad tecnológica de transmitir, ¿no es cierto?, 24-7, estar al aire a través de internet, es una tremenda herramienta de comunicación que tenemos para mostrar. También en la jornada se dio inicio a las transmisiones online a través de la página www.maiputelevisión.cl de la mano del Edil Maipusino. Dentro de los próximos días, la transmisión se regularizará y dará paso a la parrilla programática oficial de Maipú Televisión para este año 2013.